...pongar su mancha, estamos hablando de los trazos culturales y de libertad a la expresión. A los amigos del periodismo, a los amigos del periodismo, del reytero, ¿no me la siento? A los amigos del periodismo, del reytero y del compromiso que tiene este gobierno para generar, repito, las mejores condiciones para el ejercicio libre de su profesión. Seguiremos parando el trabajo de que el Consejo de Comunicación inspira a millones de personas.